¿Qué es la Universidad Nacional de Comahue? ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Bueno, gracias por atendernos como siempre. Un placer, un placer. Ahí te escuchaba, estabas mencionando esta situación. El sábado 5 en el que la empresa YPF informa sobre un pozo en el que estamos aquí en Vaca Muerta, a unos 15 kilómetros al noreste de la localidad de Añelo. El pozo ocurre un derrame bastante importante según lo que podemos analizar nosotros por las imágenes de la empresa YPF. El área Bandurria Sur, una de sus principales áreas, su principal bloque petrolero. ¿Qué sería considerable? ¿De cuántas hectáreas estamos hablando de ese derrame? El pozo y lo que nosotros podemos observar en las imágenes es que toda la locación en la cual se está perforando termina con una parte petróleo y otra la empresa señala que son fluidos de perforación. aproximadamente una zona derramada y si bien la empresa planteó que estaba siendo ya controlado en la locación, algún desborde hacia zonas de escorrentía ahí cercanas a la locación. Este pozo es cerca al principal incidente ambiental que tuvo Vaca Muerta desde sus orígenes que es el 8 de octubre del año 2018, un suceso que también en el cual se descontroló el aumento llegó a afectar una superficie de aproximadamente unas 60 hectáreas. La dimensión, la magnitud de este accidente entre comidas, ¿no? Bueno, ¿y qué respuesta ha dado la empresa YPF? ¿Cómo va a solucionar este impacto ambiental que está generando? ¿Tiene solución? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuáles son las consecuencias? La empresa informó, en eso hay todo un protocolo de acción en la cual inmediatamente... ...y a la Secretaría de Hidrocarburos de Neuquén y después hay todo un protocolo de remediación. Acá lo importante es que claramente no brinda toda la información de lo que está ocurriendo en la locación porque este mismo... ...y el viernes 11, la comitiva de la Unión Europea compuesta por representantes de 10 países... ...viene a Vaca Muerta para, bueno, analizar sus inversiones y analizar esta Vaca Muerta que se plantea como una opción en Ucrania y Rusia. La empresa evidentemente está tratando de minimizar el incidente... ...a partir y más, por ejemplo, de lo que está ocurriendo en la locación. Bien. Bueno, Javier, ¿algo más que quieras comentar sobre el caso? ¿Alguna, algún tipo de medida que se haya tomado? La... ...que los medios con agendas un poco distintas a los sectores concentrados... ...también refleja los comunicados oficiales de YPF. Y también mencionar que está junto a la empresa Equinor, que es de capitales noruegos. Ah, bien. ¿Opera junto a YPF? Es decir que se llevan dólares y nos dejan contaminación, básicamente. Bueno, te agradecemos... Los pasivos... No, que los pasivos ambientales se acumulan, como muy bien decís, y los dólares... ...y los dólares, bueno. ...del financiamiento nuestro hacia sus economías. Así es. Bueno, muchas gracias, Javier, por esta comunicación. Y nos mantendremos ahí al tanto de lo que ocurra, entonces, allí en el área de Vaca Muerta. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Escuchamos, entonces, a Javier Grosso, docente e investigador de la Universidad Nacional de Comahue, quien nos comentaba acerca de un derrame ocurrido en Vaca Muerta la semana pasada y, bueno, algo de las consecuencias ambientales que trae la explotación minera a gran escala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!